¿Puedo conocerlo todo? Hombre, pero, perdona, 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 es que estas cosas hay que conocerlas. No, pero estas cosas hay que conocerlas. ¿Me permites tres... Adelante, don Roberto, que tenemos que ir a cambiar el tema. A ver, mira, voy a contar una cosa muy rápido en relación con lo que has dicho, de que Franco trajo la democracia. Miren ustedes, les voy a contar una anécdota que la contó el propio Adolfo Suárez, y yo se la voy a contar. Adolfo Suárez, cuando era secretario general del movimiento, porque eso es lo que era en un determinado momento, Franco, ya en el final de su vida, le preguntó, oiga, Suárez, ¿usted cree que la democracia es inevitable, es el único régimen posible después de mi muerte? Y dice, excelencia, estoy absolutamente convencido. Y dice, bueno, pues que así sea, pero por lo menos, Suárez, procure usted que gane los buenos. Es decir, Franco estaba convencido, porque de tonto tenía lo justo, que la democracia era la única posibilidad que había de salir. Lo que no pudo llamar, jamás imaginar, es que Suárez no nos iba a traer la democracia sino una oligarquía de partidos. Almudena, dos cositas. Mira, dudo mucho que esto favorezca al PSOE. Dudo mucho que esto favorezca al PSOE. ¿Qué pasa si el Abad sigue en sus trece y no les deja entrar? A pesar de la amenaza de excomunión. Y por último, Almudena, Almudena, ¿le puedes decir de mi parte y a la presidenta de esta, nuestra comunidad, que en vez de hacer chascarrillos con el tema de la exhumación de Franco, que me parece bien, que recuerdo lo que a mi iglesia, ella que tiene dinero, porque tiene un presupuesto, porque Narices no presenta un recurso en tiempo y forma ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Derechos Humanos. Hombre, tomémonos las cosas en serio, pues esto no es de chascarrillos. No es decir, no, es que ya dijimos, no, eso es un chascarrillo. Si de verdad, de verdad, el Partido Popular quiere hacer algo y la presidenta de esta, nuestra comunidad, quiere hacer algo, que recurra al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos. No es decir, sí, no hay como.